Hace un par de meses venimos ya trabajando en el proyecto de la reforma de las tres cuadras de la avenida San Martín, una avenida importante para Ramírez porque es una de las principales. Este proyecto se encaró a través de lo que es participación ciudadana, convocamos a distintos sectores de los vecinos de Ramírez para que justamente ellos pudieran comentarnos qué es lo que necesitaban para estos espacios y qué es lo que esperaban también sus expectativas respecto a esto, porque es un espacio que no se ha reformado prácticamente en la historia de Ramírez, así que era sumamente importante la participación de ellos. Un proceso sumamente interesante porque surgieron incluso hasta problemáticas que no estaban contempladas dentro del proyecto, como por ejemplo todo lo que es el tratamiento de señalécticas para autismo, con lo cual también dentro de lo que es el proceso de proyecto se incorporó esto, por supuesto también todo lo que es el tratamiento específico de rampas, accesos básicamente que cumplan con la reglamentación de porcentajes de rampas, espacios reservados en estacionamientos. Así que bueno, un proyecto muy interesante que se encaró desde ese lugar, hicimos varias charlas con los vecinos, posteriormente le presentamos el proyecto para que ellos vieran cómo iba a quedar, y ahora estamos en la etapa ya constructiva, donde también hay que comentarles que hace un par de meses atrás hicimos una poda muy importante de los árboles, un saneamiento que le permitió justamente a cada uno de los árboles sanearse, empezar a florecer, que hoy los vemos florecidos, naranja, fuerte, muy lindos, y bueno, y ahora empezamos específicamente con lo que es la vereda, o sea, cambia la estructura mínimamente porque hoy poseemos dos veredas individuales y la iluminación se encuentra de forma central, y ahora lo que hicimos fue generar una vereda ancha de 4 metros, que va a contar con baldosas táctiles también, para poder ayudar a aquellas personas que tengan algún problema visual para poder manejarse, y todo lo que es iluminación va a empezar a estar en los laterales, junto con lo que es la vegetación, y también con todo lo que es el mobiliario, que hasta incluso más la gente estuvo participando en esto de qué mobiliario poner, de qué material, para qué capacidad de personas, con qué nivel de comodidad, si se quiere, así que bueno, un proyecto muy pensado, estudiado, y no solamente por los técnicos del área, sino que con la gente. Cuando hicimos todas las diferentes reuniones, nos juntamos con abuelos del Centro de Jubilados Provinciales y Nacionales, con un grupo de abuelos en acción que hacen ejercicios en el polideportivo, con chicos de las escuelas secundarias también, porque esto lo usan los jóvenes, con Escuela Elborada, con el equipo de la Asociación de Quinoterapia, y después también a raíz de esto fue que surgió la charla con la familia de Corazones Azules, que es como digamos se llaman los papás que tienen chicos con autismo, así que bueno, justamente se trató de poder, digamos, que la sociedad no se vea representada en los distintos actores que de repente tienen, o sea, que el impacto de la obra va a ser mayor en esos sectores que en el resto, digamos. Gracias.